Bueno, bueno, que se la sepa la canta conmigo, porque se perdieron las partituras y viera como estoy desesperado por tu ausencia, oyendo a cada instante con la luz de tu presencia. Llamándote en mis noches y llorando como un niño, ay cariño, ay cariño, tú sabes que mi culpa es adorarte con exceso. Si es cierto, como dicen, que el pecado tiene un precio. Qué caro estoy pagando por quererte, ay cariño. Gracias. 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 Gracias.